¿Cuál es la preocupación que tenemos ustedes? La preocupación que tenemos en la comunidad es el desaneamiento rural, que hace ocho años se había proyectado este desaneamiento para las comunidades campesinas del distrito de Culiac. Bienvenidos a un nuevo video. Suscríbete al canal para más novedades. Última hora a Perú, tu resumen informativo, las noticias más resaltantes. Comenzamos. Pero hasta la fecha no se ha hecho nada. ¿En qué consiste el desaneamiento? ¿Qué van a hacer? El desaneamiento es agua y los pozos sépticos que vamos a tener en las comunidades campesinas. A lo que vemos en otras comunidades tienen todos sus... Ah, desaneamiento de servicios básicos. Eso, eso. Hemos pedido. Jugo Aldo Maris ha hecho, por su pecado. No ha hecho nada, señor. Pero ha habido presupuesto que ha destinado a un sitio para que no haya nada. Han engañado a las comunidades campesinas. Entonces este señor alcalde está retomando, nuevamente, a hacer el expediente técnico para poder asistencia a los pozos. Estoy con mi presidente del desaneamiento rural. A ver, señor presidente, ¿por qué ya no creen que se desarrolle, a ver, este desaneamiento, a ver? Señoramente, buenos días a todos, señor presidente. La verdad es que mira, como ya ha anticipado el presidente de la comunidad, nosotros estamos bastante preocupados por esta situación que es, digamos, servicio básico de agua potable y saneamiento rural en las comunidades. Más que todo en la comunidad campesina de Chica, ajá. Ya. Como dijo anteriormente el presidente, generalmente, no sé cómo se ha manejado el presupuesto que se ha designado en cada periodo, en cada alcalde, y de resultados, hasta el momento no hay nada. O sea, ustedes ya quieren tener agua y desagüe. Correcto, señor presidente. Entonces, digamos, en la necesidad que cualquier serviente tiene, lo tenemos que hacer. Claro, ¿y qué es lo que falta entonces? Bueno, lo que tiene que hacer el municipio es hacer el proyecto, entonces para luego hacer el trámite correspondiente a mi historia de vivienda. ¿Y en esas gestiones pasadas han empezado con el proyecto todo? Han designado presupuestos para hacer el proyecto, pero en verdad hay cosas, si disfrutó algún desastre. O sea, no saben si han empezado, está la mitad o en qué, no saben si han trabajado o no, entonces. No, no sé si, o sea que de acuerdo a, digamos, a los ingenieros ahora que se han designado, nos dicen que no hay nada, digamos, no deben ser, digamos, en recetas correspondientes. No deben ser, digamos, por decirles, colgados ahí en el 3 de día. O sea, no hay ningún trámite, nada, entonces. No, nada, no se encuentran. Y ahora van a empezar otra vez con esta gestión. Vamos a empezar nuevamente con esta gestión. Quisieramos confiar más bien en la persona de Ojo, Cádiz, y hacerles mucha conocimiento muy especial. ¿Van a pedir algo para que garantice la culminación de los proyectos? No, verdaderamente, nosotros a veces quisiéramos acudir, digamos, a la Contradoría, sí, porque así por así no se puede desprender el dinero que realmente no corresponde al pueblo. Es lo que nuestra preocupación se puede hacer. ¿Cuánto dinero se ha invertido? Más o menos, en cada periodo se invierte 80, 100 mil soles. ¿Solo por proyecto? Ah, proyecto, no me enseñó por proyecto. ¿Por comunidad? Por comunidad. ¿Y cuántas comunidades hay a nivel? Ahorita, los que estamos en camino en la provincia de San Luis de Chile, pues somos cuatro comunidades. Cuatro comunidades. ¿Y no hay plata? Digo, ¿no hay resultados con todo ese dinero? No, no hay dinero. Esto es de gran trabajo. Ya, ahora ustedes van a tener reunión estos días, hermano, a ver, ¿qué van a hacer? Muchas gracias. Entonces, le queremos aprovechar la oportunidad para convocar a todos los municipios, más que todo en la comunidad oficina de Chintajara. Mañana vamos a tener reunión a partir de la próxima tarde. Y ahora yo quería ir, hermano, para que todos puedan asistir y de esta forma difaminar este proyecto tan anemado de todas nuestras ciudades. ¿Este proyecto para cuántos pobladores beneficiaría de ejecutarse? En mi comunidad es un promedio de 250 pobladores. 250. ¿Este proyecto es básicamente hacer esos silos que se conocen? No, son, a ver, agua potable y lo que se llama... Bío de gestión. Bío de gestión, ¿no? ¿Y ese sería el proyecto que ocurría en la misma municipalidad o ustedes como comuneros pondrían una contrapartida para que se ejecute? No, lo que tienen que hacer, el compromiso del municipio es prácticamente lo que tiene que ser el estudio técnico, en el proyecto. Eso lo tienen que legar también a la gente correspondiente que es el Ministerio de Vivienda. Entonces ellos lo ejecutan luego. ¿Cuál sería el apoyo o el aporte de ustedes que harían? No, 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 no. No, 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 ni acuerdo a nuestros casos, no, no, no. ¿Estas cuatro comunidades se han reunido ya a ustedes para, digamos, poner presión y que se pueda iniciar con este proyecto que aparentemente ya estaría iniciando? No, supuestamente solo por ahí ya, desde el momento que ha subido el acero de nuestra clase de reconstrucción, estamos ahí haciendo el seguimiento correspondiente para lograr que a nuestros grandes puntos. Y hasta acá este resumen informativo, te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú, como siempre te invito a que te suscribas al canal, no olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte, recuerda que la información es poder, de antemano muchas gracias por tu atención y se nos da una próxima oportunidad, hasta pronto.